qué onda qué onda amigos ahora de ahí vamos a aprender a cómo se quita todo el panel acá de la sede player la radio o el estéreo como le quieran llamar vamos a aprender a quitar esto ya sea que quieran quitarle el estéreo original y ponerle otra que ustedes compren una pantalla un dash kit lo que quieran yo lo voy a quitar por el simple hecho de que se me arruinó acá esta rejilla del aire acondicionado se le cayó aquí la pieza esta y se me acabó trabada así que lo voy a quitar porque únicamente quitándolo se puede reparar por dentro así que les voy a enseñar cómo se quita todo esto para que veamos cómo se hace así que solo llego a la casa nos ponemos manos a la obra pendiente ahí bueno vamos a comenzar lo único para mí que necesitamos para poder hacer esto y creo que lo más principal es un pequeño desarmador phillips verdad este de cruzita para poder hacer esto para mí nada más así que vamos a ver cómo comenzamos para quitar esta pieza de la sede player como les decía ya sea que la quieran cambiar o lo que quieran hacer no vamos a comenzar por este lado ni nada por el estilo vamos a comenzar por acá veamos cómo se comienza va primero que nada abrimos acá la guantera acá abajo más para abajo acá en esta parte tenemos un tornillo lo quitamos en este caso sólo está mostrando porque ya no tiene el tornillo acá no sé qué se hizo pero quitamos este pequeño tornillo que está acá una vez lo quitamos vamos 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 a quitar esta pieza que tenemos acá a un lado sale casi de poquita fuerza para acá por acá para afuera miren sale la pieza una vez hemos quitado esa pieza lo que vamos a hacer es quitar este pequeño tornillo que está aquí al parecer lo había dejado algo flojo quitamos el tornillo lo ponemos por acá no se nos pierda lo siguiente que vamos a hacer es quitar toda esta pieza que está acá esto como que es fibra de carbono lo vamos a quitar haciéndole con cuidado una pequeña fuerza hacia afuera acá algunos lo prefieren hacer ayudándose con algún tipo de desarmador alguna puntita ahí para poderlo hacer para afuera yo no me gusta hacerlo de ese modo porque siento que lo puedo arruinar más así que esto sale así con las manos hay que tener cuidado porque va a presión nada más este es el único tornillo que llevo vamos a ver con cuidado con cuidado con cuidado esto siempre me ha dado un poquito de nervios porque no hace que lo quiebre y hay que gastar baja miren ya salió la pieza como ven estas son las pestañitas que lleva la pieza ahí y hasta allá salió por acá miren qué fácil ahora que tenemos esta pieza afuera lo único que vamos a hacer amigos es a quitar esto ya vieron qué fácil está lo único que se hace miren lo tomamos de aquí abajito le hacemos una pequeña presión hacia afuera miren qué fácil ahí está ya salió en mi caso como esto no lo voy a cambiar ni nada por el estilo ya lo cambió una vez porque se me jodió en mis vídeos en uno de mis vídeos les cuento qué le pasó esta es otra que compré de segunda mano pero está buena buena así que lo vamos a dejar acá en el caso que lo queramos quitar este pequeño plug sólo lo sacamos hacia afuera y ya llevamos este panel hacia afuera ya nos queda este espacio si queremos quitar esto como les decía en el vídeo si queremos cambiar acá donde va la parte de esta donde van los discos es muy fácil también lo único que vamos a hacer es quitar este tornillo y luego éste luego éste que va aquí y luego esto cuando ya lo hemos quitado ella sola se viene hacia afuera ya cuando la tienes aquí afuera lo único que haces es quitarle los cables que sólo van a presión ya tienes el hoyo así que cuando le quieras poner qué sé yo una pantalla una cd player distinta a la original ya ven que hacer esto es muy fácil puede que vos no hagas el cambio porque hay que llevarlo de un técnico orden audio entonces este vídeo va más encaminado en que a que aprendamos perdón a ver cómo se quita esto porque hay muchas personas que no saben y pueden dañar el vehículo aquí lo tienen es muy pero muy sencillo espero facilísimo hacer esto facilísimo como ven ahorita lo que yo voy a hacer lo que les decía que iba a hacer era solucionar este pequeño problemita acá verdad que se me ha arruinado esto es que igual sale bien fácil sólo va solo va agarrado aquí a presión aquí está aquí está la pieza que se me cayó ahorita la voy a reparar y sigo grabando ok así que seguimos qué onda qué pasó pues ya se lo siné mi problema aquí miren cómo ven con esta pequeña pieza mierdera que me había destrabado no sé cómo y no me permitía mover la rejilla para un lado y para otro como ven ya estuvo ya abre la cierra todo bien así como está así que ya estuvo hoy lo que vamos a hacer es a proceder a poner todo como estaba primero que nada vamos a meter acá en el caso a mis amigos que ustedes como les hablaba verdad que con doble propósito el vídeo principalmente que ustedes aprenderán cómo se quitaba el panel y todo verdad comentarles que a la hora de querer cambiar por una pantalla o por otra cd player que no sea la de él esta pieza como ven en una sola y es la que trae los controles de la cd player y las rejillas entonces a la hora de que ustedes quieran cambiar todo esto por otra otra consola ver otro cd player van a tener que comprar además de la cd player o de la pantalla otra pieza de estas completa es una pieza y una pieza perdón idéntica a esta sólo que te trae acá desde aquí para acá una abertura como hoyo en el cual ahí queda la nueva cd player verdad o en todo caso la pantalla todo va igual sólo que esas como les decía traen esa abertura no traen estos botones ni nada por el estilo esto se le pone verdad no hay problema esto se quita y se pone donde va el botón de las de cortesía o de emergencia pero esta pieza hay que comprarla aparte esto si ustedes no saben se le conoce como dash kit al menos acá así le decimos verdad es su nombre verdad cabal no sé si en alguno de esos lugares le dicen de otro modo pero acá es la dash kit esa la compras por aparte es lo primero que tienes que hacer para poner tu cd player o tu pantalla verdad si no tienes esto no puedes hacer nada porque entonces como haces ahí te queda el hoyo y si le pones esto como verdad no pega así que hay que comprar la dash kit entonces como vieron está muy fácil quitar todo esto que vamos a ponerlo digamos que no hicimos nada sólo limpiamos limpiamos los bornes limpiamos todos los cables las entradas acá como ustedes quieran y ahora ya vamos a poner vamos a hacer exactamente lo mismo todo a presión así que está fácil verdad sólo verificamos verdad de que las cosas vayan a pegar como tienen que ser y sólo nos dejamos la presión a esta como que no ha pasado nada luego ponemos este igual bien a presión teniendo cuidado apretamos miren aquí no ha agarrado bien ahí está eso es todo miren con cuidadito ahí está ya ahora vamos a poner nuestro tornillo acá miren asunto resuelto ahí está todo ya como ven está muy pero muy fácil hacer este cambio el vídeo el vídeo es encaminado más que todo a que sepas cómo se quita esta carambada cómo se quita esto porque al no saberlo es más complicado y hay muchas personas que no saben cómo quitarlo y por no comenzar así que acá les dejo yo el vídeo espero que les haya servido a mis amigos si andaba buscando este vídeo aquí está me llega que esté viendo mi vídeo agradecerle verdad los que están viendo mis vídeos que se han suscrito y que están verdad viendo cada uno de los que voy subiendo espero que les vaya a sirviendo ahorita estoy subiendo verdad vídeos así que nos puedan servir para hacer tantas cosas que podemos que están fáciles pero hay muchas veces por no saber o desconocer verdad nos dirigimos hacia otro lugar y pagamos verdad donde no es necesario pagar así que espero que el vídeo les haya servido mis amigos si les gustó denle like comentenme y verdad alguna cosa alguna duda que tengan acerca de esto cualquier cosa y yo estoy respondiéndoles como siempre y como les digo que les gustó denle like mi amigo es gratis y como siempre les pido verdad ahí se me suscriben verdad al canal y ahí revisen todos mis demás vídeos por acá les dejamos más vídeos los que ya han subido cuídense nos vemos hasta la próxima éxitos y y y y y